¿Qué es la oración que ofrece la Iglesia Contemplativa? Quizá la oración que ofrece la Iglesia Contemplativa es muy silenciosa y que muchas veces no se palpa con mirar desde fuera, pero desde aquí adentro acompañamos a cada uno de ustedes que sale cada día a ganarse la vida, cada día a enfrentarse a una sociedad difícil. Esta Iglesia silenciosa que detrás de estos muros o de estos claustros siempre los acompaña con su oración, pensando en ustedes, pensando en esta Iglesia que camina y nosotras desde aquí, desde esta Iglesia orante, necesitamos también de sus oraciones para que nosotras seamos firmes en nuestro sí al Señor. Por eso que nosotras las hermanas Carizas les invitamos a rezar por los que rezan este 26 de mayo a las 17 horas desde el monasterio de Nuestra Señora de la Victoria. Gracias. Gracias. Gracias.